Tranquila madrugada del 8 de diciembre, donde los promeseros peregrinaban hasta la Capilla de la Virgen, ubicada en la compañía Puerto Jejuí, del distrito de San Pedro del Icuamanduyú, fue interrumpida por una gresca que se registró frente mismo a la capilla. La Policía Nacional informó que resultó víctima una adolescente de 16 años, quien sufrió una herida en la mejilla con arma blanca. El supuesto autor sería su expareja, Arnaldo Andrés Freitas, de 24 años, quien fue aprendido por los intervinientes. Contaba con orden de captura por violencia intrafamiliar. Está sindicado como supuesto autor a su vez concubino, Arnaldo Andrés Freitas, paraguayo soltero, 24 años, origen de la ciudad de Puerto Casado, quien fue posteriormente aprendido. El mismo, a través de base de estrés, se pudo corroborar que posee una captura por un caso de violencia familiar ocurrió en San Pedro. Y según la manifestación de la madre, el sindicato anteriormente era su pareja sentimental. Posteriormente cortaron la relación. De esa fecha empezó nuevamente a perseguirlo, manteniendo bajo amenaza. La víctima fue auxiliada por la policía y trasladada hasta el Hospital Regional de San Pedro. En tanto, el presunto autor quedó detenido en la comisaría primera a disposición de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!